Tele2 fin de semana El Consejo Ejecutivo del Partido Arena presentó a las bases y población de Soyapango al empresario Héctor Pleites como el candidato a la comuna de ese municipio con la intención de retener la alcaldía municipal. Es decir, como alcaldía hemos hecho bastante, pero nos falta muchísimo que hacer y creo que lo único que nos ha faltado es tiempo y es lo que venimos ahora a pedir a la población de Soyapango su apoyo, su confianza, que confíen en este nuevo candidato que viene con más cosas y continuar las cosas buenas que se han hecho. Lo que importa es solventarle los problemas a Soyapango y por lo tanto lo que queremos es un alcalde que venga no solo a recoger la basura, que es un tema importante sino también que ayude a generar confianza para que haya inversión en el municipio. El Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, reunió a los miembros de su sector Juventud de San Salvador para juramentar directivas y anunciar la incorporación de Carlos Rodríguez, líder juvenil destacado en redes sociales. Bueno, la incorporación significa que somos jóvenes que estamos dispuestos a asumir responsabilidades, no solamente vamos a exigir sino que también vamos a poner de manifiesto que estamos preparados para asumir retos. Porque Gana está demostrando que es un proyecto que tiene futuro por la cantidad de jóvenes que se están incorporando. El candidato a la Alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele, y el movimiento Otras Ciudades Posibles firmaron un acuerdo para buscar la transformación sustentable de la capital que se base en el interés medioambiental y que esto sea capaz de satisfacer las necesidades de sus pobladores. También buscan generar un diálogo entre los sectores de la sociedad. El secretario general del Partido Concertación Nacional, Manuel Rodríguez, juramentó este día a los miembros de la Junta Directiva Departamental de Huachapán y a la Junta Directiva Municipal. La misión de los miembros de la directiva es buscar el crecimiento del PCN a través de la organización territorial para que el partido gane más diputados y alcaldías en las elecciones del 1 de marzo del próximo año. Personas de todas las edades participaron en la carrera aeróbica de obstáculos organizado por la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley ILEA-San Salvador. La carrera, con modalidades de 3 y 6 kilómetros, partió de las instalaciones de ILEA en Ciudad Merliot, pasando por la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrio. En la competencia participaron ciudadanos de varios países, instituciones garantes de la seguridad y autoridades de la institución. En Noticias del Mundo, este día más de 40 millones de brasileños acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente. Es seguro que Dimas Rousseff, quien busca la reelección, irá a la segunda vuelta y los primeros resultados todo indica que se enfrentará al socialdemócrata Aécio Neves. Tele 2, fin de semana.